Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina y hoy que toca, que toca un vídeo de avances. Que bueno, creo, creo que este mes. No ha estado mal, no he bordado todo lo que yo quisiera. Bueno, ya sabéis que a una bordadora todo el tiempo que le dedica al bordado no es suficiente, por lo menos a mí me pasa eso. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Ya sabéis que llevo en marcha varios proyectos, que unas veces en los vídeos de avances, veréis avanzados unos y otros no. Y en el siguiente vídeo, pues más o menos al contrario, porque bueno, ya sabéis que yo bordo mucho, bueno, pues por lo que me apetece bordar en ese momento. Y sin más, empezamos con el vídeo de avances que tanto nos gusta. Bueno, mirad, el primero que os voy a enseñar es un jeven, bueno, intentaré dejaros la foto como siempre, por este ladito de aquí, para que veáis bien lo que, como lo dejé el mes pasado y como lo tengo ahora. Y a mí me encanta verlo así, porque así se nota, bueno, pues eso, cómo va creciendo el bordado. Y como os estaba diciendo, lo primero que os voy a enseñar es un jeven, ya sabéis que llevo dos en marcha. Y bueno, pues este jeven lo estoy haciendo como una amiga. Y bordamos, al principio bordábamos 500 cruces semanales, pero nos hemos dado cuenta que si bordamos 600 para finales de año lo podemos tener ya acabado. Y la verdad es que me encanta, me encanta cómo está quedando. Mirad, no me demoro más y aquí está el jeven del que os estoy hablando. Es el jeven de los gatitos con las pompitas de jabón. Y bueno, como podéis ver, el mes pasado iba así como por aquí. Y este mes, bueno, a mí todavía me quedan por hacer las... me quedan como unas 250 puntadas todavía de esta semana. Y bueno, ya ha aparecido por aquí. Mirad, está apareciendo esa pompa, ya ha aparecido entera, está azul. Luego está esta pequeñita, pequeñita, así como un tonito verde. Y empieza ya a aparecer la carita de uno de los gatitos cachorros. Mirad, veis ya que bien se le ve por aquí el hociquito. Aquí está el ojo. Mirad, ya están aquí las orejitas. Y veis que bien se ve cómo está el gatito pequeñín mirando cómo suben las pompas de jabón para arriba. La verdad es que es que me encanta. Bueno, y ha ido... he seguido haciendo pues esto, parte de la... de esta vidriera. Y bueno, pues por aquí se aparece... bueno, como que aparece ya aquí parte de una de las botellas que mamá... que mamá gata utiliza para hacer esas pompas de jabón que tiene embelesado a los gatitos. Bueno, vamos a por el siguiente avance. Mirad, el siguiente avance es... es un kit, un kit que... bueno, siempre... ya sé que siempre lo digo en todos los vídeos, pero es que es verdad, es un kit con el que tengo una conexión especial. Ya lo expliqué cuando saqué el vídeo de este kit. Y mirad, es mi kit... yo le llamo el de las... el de las ocas. Y bueno, es una auténtica maravilla, precioso. Es de la casa Letty Stitch. Y bueno, este es de Punto y Arte. Y bueno, yo empecé a bordar, he empezado por aquí. Y bueno, os voy a enseñar el avance. Voy a dejar la fotito por aquí, para luego, por si necesito, explicaros más cositas. Y mirad, 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 mirad. Que lo tengo puesto en el bastidor. Y mirad, mirad, mirad. Bueno, seguí haciendo las lilas por aquí. Y bueno, ya me metí aquí, en la parte del cielo. Voy a poner una foto aquí a la mirada, para que la veáis bien. Así. ¿Veis? Todas estas lilas son estas. La verdad es que queda súper bonito. Ahora os lo acerco bien. Y luego me he metido, pues, esta parte del cielo, que es esta parte de por aquí. Y luego ya he ido bajando hacia abajo, que es todo verde. A ver, esperaros un momento. Luego ya me he metido hacia abajo, por esta parte verde. Y ya esta parte así, todo de tonos marrones, es toda esta parte de por aquí. Así es que, bueno, mi idea es ir hacia abajo. Y bueno, esta parte de por aquí, ya le he estado echando un vistazo a ver cómo era el gráfico. Porque deciros que esto es todo, todo puro confeti. Y digo, bueno, voy a mirar más o menos lo que me apetece bordar para el mes que viene. Y esta parte de por aquí. Y bueno, la verdad que estas zonas así más blanquecinas no hay tanto confeti. Así es que creo que, bueno, pues que avanzaré un poquito más rápido. Porque ya sabéis que cuando hay confeti, pues, el avance no es tan rápido como si hubiera así bloques grandes de color. Y bueno, os lo voy a acercar para que veáis lo bien, bien que queda. A mí me encanta. Ya sabéis que estos kits de, tanto de Letys como de Luca, son con hilos anchos. Y bueno, pues, yo creo que se ve súper bien. Vale. Vamos a por el siguiente. El siguiente que os voy a enseñar es un proyecto que me ha apetecido bordarlo este mes. El mes pasado no lo enseñé porque no lo cogí. Y bueno, es un proyecto de la casa Old Forest. Y mirad de qué proyecto os estoy hablando. Es este proyecto, es la reina de corazones. Y bueno, tengo que confesar que la verdad que queda súper bonito. Pero al igual que queda súper bonito, madre mía, lo ves así a simple vista y dices, bueno, esto yo le he hecho dos tardes y ya lo tengo listo. Y deciros que no. ¿Por qué? Porque aparte de que tiene bastante hilo metálico, que ya sabéis que con el hilo metálico cuesta bordar con él. Tiene también puntadas especiales. Mirad, todo lo que es esta zona de las damas, las picas, todas esas zonas son puntadas especiales. Que hasta que di con el kit de la cuestión, estuve un ratito ahí estudiando cómo hacerlo. Y bueno, no tanto el cómo hacerlo, sino el que me quedara bien cuadrado. Porque como lo estoy haciendo en una tela que es mezcla lugana y lino, pues ya sabéis que cuesta más cuadrar todo esto. Sí que es verdad que este proyecto es para, yo recomendaría para hacerlo en ese tipo de tela precisamente por esas puntadas. Y luego también todo el punto lineal que va aquí es con hilo metálico. Y bueno, pues la verdad es que he avanzado un poquito, no mucho, pero es que el proyectito se las trae, ¿eh? Mirad, os voy a enseñar lo que he avanzado. Mirad, mirad, mirad. La verdad es que queda precioso. Y bueno, pues lo que he avanzado es, ha sido, a ver que lo ponga así, ha sido acabar las flores estas. Aquí he empezado un poquito con el punto lineal. De hecho, mirad, ahí tenéis la aguja con el hilo metálico. Y me he hecho todas las puntadas especiales de este lado. Mirad, ¿veis cómo son puntadas especiales? Que son corazones, picas, rombos y se supone que trébol. Y bueno, pues en esto, yo os digo que me tiré un ratito, pero sobre todo porque me quedaran bien cuadradas, que no me quedará una más arriba que otra. Y bueno, todas a la misma altura, como indica el gráfico. La verdad es que queda precioso. Precioso. Y bueno, esto, esta tela es una tela que corresponde a un K1-16 en una ida. Y bueno, pues aquí hay una mezcla de hilos. Hay hilos CXC, hay hilos DMC, hilos metálicos DMC, hilos metálicos de AliExpress. Pero bueno, como podéis ver, no se nota para nada la diferencia entre unos y otros. No se sabe cuál es. Y bueno, este gato, que ya lo tenía hecho de la vez pasada. Y me quería centrar ahora en hacer el punto lineal de esta estrella así decorativa, de la grande y de la pequeña. Y bueno, intentar hacer el arco porque por aquí también van otras rosas. Y aquí, en lugar de ir ese corazón que veis aquí, aquí lo que va es un reloj. Entonces, bueno, a ver si pudiera avanzar, hacer el reloj y hacerle el punto lineal a todo esto. No sé, quería avanzar también para llevarlo todo así acorde. Y quería avanzar ahora en este lado. Y ya cuando tenga este lado así, más o menos a la altura de este, y el arco hecho, pues ya empezar con la reina. Pero bueno, esos son mis planes. Pero ya sabéis que mis planes hoy son esos y mañana puede ser que cambien. Así es que este es otro avance. Ahora del que os voy a hablar es un gráfico que lo adquirí en MyBobin. Es un gráfico que yo le llamo Las chicas viajeras. Y la verdad que es que es, bueno, es una colección. Y la diseñadora, ¿cómo se llamaba la diseñadora? La diseñadora se llamaba... Nadezka o Nadezda Mastracova. Bueno, son muy conocidos estos gráficos. Y bueno, pues ya sabéis, es una chica que va a diferentes sitios, diferentes ciudades y en fin. A mí me gusta muchísimo. De hecho, ha sacado uno nuevo ahora. Que también me gusta mucho. Creo que todavía no lo tiene MyBobin o cuando hace como lo ha sacado hace como 10 días y entré en MyBobin a ver si lo tenían. Y hace 10 días no estaba. No sé si ahora lo tendrán. Yo en cuanto lo tengan me lo cojo porque es que me encanta. Y bueno, en esta ocasión ya sabéis que elegí Londres. Mirad. Es este, súper bonito. No le falta detalle. La cabina de teléfono, el Big Bang. Bueno, precioso. Y yo lo llevo, mirad, tal que así. Acabé todo el cielo ya. Toda la parte de la izquierda del cielo está terminada. Y hice toda esta parte de aquí. Para que veáis, mirad, os lo pongo aquí. A ver, os lo acerco aquí así para que lo veáis bien. Que yo todavía no tengo hecho nada de punto lineal. Y para que veáis qué gran diferencia hay con punto lineal a sin punto lineal. Estos gráficos le dan vida al punto lineal. Le dan muchísima vida. Y bueno, pues sobre todo me quería centrar este mes en, pues eso. Ir por aquí hacia abajo un poquito para acabar el folio. El folio va por aquí. Entonces, a terminar ya el folio de la parte izquierda. Y hacerle todo el punto lineal que pueda. Y si puedo, bueno, pues seguir con el cielo de la parte derecha. Lo estoy haciendo en una lugana de un 25 que correspondería como si fuera una ida 12,5. Pero la ida 12,5 sabéis que no existe. Así que bueno, para que os hagáis una idea, es un pelín más grande que una ida 14. Pero es que mirad qué definición quedan las cruces. Y yo lo estoy haciendo todo con hilos CXC. Y bueno, a mí me queda súper, súper cubierto. Y bueno, pues la tela esta yo me la mandó Punto de Cruciarte. Y bueno, deciros que ya la han recibido. Y nada, yo en breve volveré a comprar porque me gustaría hacer todas las chicas estas viajeras a ser posible en este color de lugana. Y si no, bueno, como cada cierto tiempo la diseñadora saca diseños nuevos. Pero, pues por ejemplo, hacer unas cuantas en este color lugana, que es un gris muy muy clarito. Es que el día de hoy la luz no acompaña mucho. Pero bueno. Y hacer unas cuantas en un gris clarito. Otras cuantas hacerlas en, por ejemplo, en un blanco roto. Y otras cuantas en beige. Pero todas en Luganas Vaigar 25, que en esta ocasión es también de esa marca. Que creo que quedarían todas buenísimas. Bueno, pues este es otro avance. Vamos a por el siguiente. Y el siguiente. El siguiente avance es otro kit de la casa Letty. Y bueno, que también lo podéis encontrar en la misma tienda, en la tienda de Punto de Cruciarte. Y bueno, mirad, es esta hortensia tan preciosa. Es de la colección, Letty ha sacado una colección así vintage. Y bueno, pues es de esta colección. Y nada, creo que, bueno, un empujoncillo le he dado. Mirad, mirad, lo que he bordado en ella. La verdad es que me encanta cómo está quedando. Mirad. Y lo que he avanzado, creo recordar. Bueno, pues he hecho toda esta zona de, así de por aquí. He tirado un pelín hacia abajo. Y luego he estado haciendo parte de, porque todo esto es medio punto. Bueno, hay zonas que, bueno, zonitas pequeñas, veis, que es punto entero, cruce entera. Pero bueno, principalmente me he centrado en toda esa zona. Porque, a ver, la hortensia tiene su confeti, ¿eh? También tiene su confeti. Pero es que queda preciosa. Y mirad qué diferencia. Esta parte está con punto lineal, que es un punto lineal, es a una hebra y de un color así muy sinuoso, que parece que no hay. Pero para que veáis qué diferencia hay con esta parte, que ya tiene punto lineal y esta que no lo tiene. Que parece que no, pero ¿no notáis la diferencia? Yo, la verdad, es que sí la noto. Y bueno, os lo acerco bien. Me parece que queda muy, muy, muy bien. Y en esta ocasión también se trata de una ida 16. Bueno, pues de la casa Zweigart, porque ya sabéis que Leti, todas sus aidas son de esa casa. Y bueno, y los Anchor. Y la verdad es que quedan, a mí me gustan mucho, la verdad. Bueno. Pasamos al siguiente proyecto. El siguiente proyecto que os quiero enseñar son mis famosos búhos. Deciros que estos búhos ya tienen un tiempecito conmigo, porque yo creo recordar que cuando abrí el canal, que ya el canal va a hacer, pues este año, por octubre o noviembre creo, por octubre puede ser. Creo que va a hacer tres años, que ya estoy con vosotros, tres años llenos de ilusión. Y bueno, pues es verdad que este heaven estaba empezado mucho antes de yo abrir el canal, pero también sí que es verdad que ha estado más de un año parado. Y ya he dicho que, bueno, pues que quería retomarlo. Ya lo llevo, creo que lo retomé ya hace casi bastante tiempo, casi un año. Y nada, me propuse hacer mis 500 cruces y mirar, 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 mirar cómo lo llevo. Bueno, pues este mes me he centrado, creo que he rellenado por aquí parte y estoy aquí toda esta parte que es la barriguita de papá búho. Y por aquí, por aquí, por esta zona, tiene que aparecer el búho chiquitín. Y bueno, por aquí está esto, por aquí, esa zona es la cabeza de mamá búho. Lo estoy haciendo en una AIDA 18 que compré en Aliexpress en Amisoft y lo estoy bordando todo íntegro con hilo CXC. Os lo voy a acercar para que veáis que tiene una cobertura espectacular. Quiero probar el próximo Heben, no sé si exactamente el próximo, bueno, de los que tengo pensado hacer. Intentar hacerlo en una AIDA 18, me da igual de la marca que sea, y hacerlo a una hebra con hilo CXC. Porque yo tengo claro que los Heben van a ser con el CXC. Y creo que a una hebra también quedarían súper cubiertos, la cruz, porque al ser un pelín más gordito, creo que quedaría muy bien. Os lo vuelvo a acercar. Y esa, pues es bueno, la barriguita así, como las plumitas del búho. La verdad es que queda muy, me parece que queda muy bonito. Y de este me queda como un 40% del cuadro. La verdad es que se borda muy bien, porque aunque tiene su confeti, pero como podéis ver, también tiene bloques grandes, bloques muy grandes de color. Así que este se borda fenomenal. Y seguimos con los avances. El siguiente avance es otro kit. Bueno, ya sabéis que es que yo soy muy de kit. Y bueno, es un kit de la Casa Merezca. Es el primer kit que bordo de esa casa. Y bueno, es el kit de Verona. Os lo acerco así para que veáis cuál es. La verdad que me está gustando también mucho bordar este kit. Este kit lo estoy bordando con unas amigas. Una de ellas, ya sabéis, que es Paloma. Y las otras dos son dos personas anónimas. Pero bueno, las cuatro... La verdad es que compramos el kit no al mismo tiempo, sino... Lo fuimos comprando un mes. Una lo compró. A los días lo compró la otra. Y bueno, que en total, que al final lo teníamos las cuatro. Y dijimos, anda, ¿y por qué no lo bordamos juntas? Y bueno, pues así fue. Bordamos 300 cruces semanales, más o menos. Entre 200 y 300. Y bueno, mirad, aquí está mi... A ver, mi avance. Voy a quitarle la funda. Y mirad, mirad, mirad. Qué bonito queda. Mirad, mirad. Qué bonito. Bueno, yo he avanzado por aquí. Toda esta franja de por aquí. Porque yo voy así. Voy haciendo así. Voy contando 300 puntos. Pero en fila. Y luego hacia abajo. Acabé también el... Creo que acabé el punto lineal, sí. De las letras, de Trattoria. Que no lo tenía todavía acabado. Y bueno, esta zona ya le puedo hacer también el punto lineal. Y aquí también hay como una especie de A para hacer también la A en lineal. Mirad. Lo pongo así para que veáis. ¿Veis lo que... La zona que llevo avanzada. Bueno, pues en la foto llevaría todo esto. Parte de estas flores. Y ya mirad, esto es esto. Que por aquí ya empieza a salir parte de este arco. Pero bueno, yo voy a tirar hacia abajo. Y luego está esta maceta con estas flores blanquitas. Que sería esta. Y bueno, también esta es una Aida Sveigar 16 en color beige. Y estos kits de Merezca, pues trabaja con hilos de MC. Y nada, también lo podéis encontrar. Tanto el kit como el bastidor. Que me preguntáis muchas por él. Que es el bastidor Nurghe. El número 4. Ambas cosas en... Bueno, pues en esa tienda que tanto me gusta de Punto y Arte. Creo que queda precioso. Bueno, ya me diréis vosotras en comentarios que os parece. Y seguimos con otro. Bueno, otro que os quiero enseñar. También es otro kit. Sí que es verdad que esta casa la conocí gracias también a Punto y Arte. Porque no la conocía. No sabía cómo era. Mirad de qué kit y de qué casa os estoy hablando. Es de la casa RTO. Y bueno, ya sabéis que mi color preferido es el azul. Y claro, con este fondo, la niña paseándose por los tejados en plena noche. Bueno, es que me encantó. Y bueno, pues como os decía, me está gustando mucho la experiencia de bordar este kit. Pero lo único que hay que tener mucha, mucha, mucha atención a la hora de sacar... No de sacar, sino de qué organizador... De qué organizador tenemos que coger el hilo para bordar el símbolo que queremos bordar. Pero bueno, queda... A mí me está gustando mucho cómo queda. O sea, mirad... Mirad, mirad qué bonito. Bueno, este mes lo que he bordado ha sido... Bueno, he acabado toda esta zona de por aquí, de estrellitas. Ya he hecho este piquito que corresponde a uno de los tejados y ya empieza a aparecer la niña. La carita de la niña está toda, con el pelo que también está todo y por aquí aparece uno de los bracitos. Este es otro que está apareciendo por aquí y esta es una de las piernecitas de la niña. Mirad. Es que no sé cómo poneros. Bueno, a ver si así lo veis un poquito mejor. ¿Veis? Y este piquito... A ver... Este piquito es este. Lo que pasa es que... Bueno, ya os digo que este proyecto está cargadito, cargadito de punto lineal. Pero bueno, ya sabéis que a mí el punto lineal no me importa. Os lo voy a acercar para que veáis. Las estrellitas son todo cruces, que parecían nudos franceses, pero no. Se puede sustituir por nudos franceses si nos apeteciera. Y bueno... El pelo, la cara, mirar el bracito, un poquito de la pierna. Y en esta ocasión, creo recordar que es todo de la casa de MC. La tela es una ida 14 y es un color, como podéis ver, así grisáceo, un color muy, muy bonito. Y bueno, pues otro avance. Ahora, otro avance que os quería enseñar es uno que tampoco enseñé el mes pasado, porque prácticamente no avancé en él. Pero este mes ya lo he cogido. Es otro kit. En esta ocasión, se trata de esta maravilla de kit que lo compré en Aliexpress, en la tienda de Amisop. Y bueno, es un kit estilo, por decir así, sampler. La verdad es que es precioso. Es una copia de Dimension. Y yo, según mi experiencia, porque este es el segundo kit que bordo de copia de Dimension de Amisop. Y bueno, quedan espectaculares. Os recuerdo que bordé el leopardo, que quedó precioso. Y creo que este va por el mismo camino. Os voy a enseñar... Mirad. Mirad lo que llevo. La verdad es que me encanta. ¿Qué he avanzado? Pues he avanzado, he acabado todo este cartelito de Home Sweet Home. Le he hecho todo el punto lineal, que parece que no, pero lleva bastante. Y he empezado a hacer esto, que es una máquina de coser. Pero bueno, todavía no se aprecia bien, porque este proyecto tiene mucho punto lineal. Que es lo que le da vida, lo que le da forma, lo que perfila bien todas las figuras. Y bueno, pues voy por aquí y mirad para que veáis. Me lo voy a quedar así. Y mirad, ¿veis? Es esa maquinita de coser. Y bueno, pues mi intención es centrarme ahora en esta zona. De la máquina, la cestita, este conejito de peluche tan monísimo, los hilos que cuelgan, el vestido. Bueno, me quería centrar en esta monería. Que parece que no, pero es grandecito. Y bueno, pues el punto lineal. Pero la verdad es que es que a mí me gusta. Me gusta hacerlo porque a medida que voy haciendo el punto lineal, veo cómo va tomando forma. Y bueno, en esta ocasión es una Lugana Murano. Color beige. Un beige muy clarito. Y es que no se aprecia bien el color en la cámara. Pero bueno, es un beige clarito y esta la compré ya hace tres años, creo, en Pontejos, en Madrid. En el centro de Madrid. Ahí la compré. Y esta es de la casa, creo recordar que era de la casa de Mece. Bueno, es que no puedo dejar de enseñarlos porque es que me encanta. Me encanta mirar, no me digáis que la enredadera nos quedó graciosa. Me encanta. Y mi último avance. Es con el que os he hecho el último borra conmigo. Es un kit de Riolis. Se trata de este kit. De las flores en la ventana. Y bueno, qué deciros. Pues lo mismo de siempre. Que me encanta. Que también me gusta mucho. Es diferente a todos los demás. Por la peculiaridad que tiene Riolis de los hilos de lanita. Y bueno, pues así está quedando. He avanzado en hacer ya todo el cristal de esta ventana. Y bueno, ya por aquí empiezan a aparecer más ramitas de las flores. También ya he bordado parte de estas flores así en tonos amarillos y naranjas. Y bueno, por aquí también. Y ahora me quiero centrar. Me gustaría centrarme en lo que es esta parte de por aquí. Bueno, pues para llevarlo más o menos a la misma altura. Por aquí hay flores. Estas flores que son amarillas y naranjas. Y parte de la criera. Mirad. ¿Veis? Lo que os digo. Es centrarme en... Bueno, pues eso. En esta parte de por aquí. De estas flores. Y bueno. Y también hacerle el punto lineal. Porque todavía no he hecho nada de punto lineal. Y deciros que por aquí hay bastante punto lineal. Y por la zona esta de las flores amarillas también. Que no he hecho nada. Y bueno. Ya veremos. A ver. En función de lo que ya sabéis. De lo que me vaya apeteciendo. Y bueno. Hasta aquí llegan mis avances. Y ahora vamos a por el mega avance de mi marido. Bueno. Y ya sé que me vais a preguntar por el sal de las casitas de Little House. Deciros que la entrega de abril está hecha. Y es que ya estoy a puntito de acabarlo. Porque la entrega de mayo no es mucho. Y me queda muy poquito. Muy poquito. Así es que he pensado que digo. Bueno. Como ya sabéis que siempre os hago un vídeo de todas las labores que voy acabando. Digo bueno. Pues cuando acabe el proyecto de Little House. Que está ya al caer. Digo pues ya les doy una sorpresa. Y ya se lo enseño terminado. Entonces por eso no lo he enseñado. Porque me apetece ya que lo veáis acabado. Y sin más. Ya sí que sí. Vamos a por el proyecto de mi marido. Os recuerdo. Mirad. Que son estos lobos tan originales. Con este atardecer tan original. Y es de la casa. Es de la casa Anchor. De la colección Maya. Y bueno. 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 No me voy a demorar más. Y bueno. Os lo voy a enseñar. Mirad. 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 Todo lo que lleva. El mes pasado llegó hasta aquí. Ya se veía un poco. Sí. Se veía un poquito. Aquí la cara del lobo. Llegaba como así. Como hasta por aquí. Y bueno. Pues ya se ha centrado. En toda esta zona. A ver. Os lo voy a colocar así. Mirad. ¿Veis? Se ha centrado todo. Se ha centrado. Sobre todo en la zona. Es que son así como rocas y piedras y todo eso. Que dice que madre mía. El confeti que tiene. Me dice. Cada vez que eso dice. Pero tú. ¿Cómo lo ves que está quedando? Digo. Yo lo veo que está quedando espectacular. Dice que por aquí. Por aquí hay punto lineal y que por aquí también dice. Pero Marina dice. Es que yo no sé si va a ser necesario hacerle el punto lineal. Dice porque es que la verdad. Que me gusta mucho como está quedando así. Sin punto lineal. Y yo le digo. Bueno. Pues es tu proyecto. Y tú haz lo que creas que debes hacer. Y como es tu proyecto. Tienes que hacerlo como a ti más te guste. Y bueno. Pues así lo lleva. Que no le queda tanto. Que bien pronto estoy haciendo el vídeo. Y diciendo que ya he acabado. Que ya ha acabado el proyecto. ¿Nos extrañáis? Bueno. La verdad es que ahora. Tiene menos tiempo. Anda. Muy atareado. De trabajo. Pero bueno. Cada vez que tiene un ratito. Lo coge. Y vamos. Ya os digo. Le relaja muchísimo. Y bueno. Lo vuelvo a acercar. Que la verdad. Que es que. Mirad. Es que tiene unos colores. Hace una combinación de colores. Que es una pasada. Y es que es. Muy. 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 Muy original. Por lo menos. Yo lo veo así. Luego ya cuando se acabe. Se lave y se planche. Bueno. Va a quedar. Precioso. Precioso. Y hasta aquí. Sí que sí. Llega. Nuestro vídeo de hoy. Espero que. Que os haya gustado. Que cualquier cosita. Me la dejéis en comentarios. Que me encanta leer vuestros comentarios. Y que ya sabéis. Que respondo en cuanto puedo. Y bueno. Espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho. 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 Pero que seáis muy. Muy felices. Adiós. 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 Gracias.